Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 22 de septiembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad al Beato José San y sus 232 compañeros mártires, víctimas de la persecución religiosa española. Hoy los veneramos en los altares como mártires de la fe porque la iglesia ha reconocido oficialmente que entregaron sus vidas por Dios durante la persecución religiosa del año 1936. A los sacerdotes religiosos y seglares que entregaron sus vidas por Dios, el pueblo comenzó a llamarles mártires porque no tuvieron ninguna implicación política ni hicieron la guerra contra nadie. Por ello no se les puede considerar caídos en acciones bélicas ni víctimas de la represión ideológica que se dio en las dos zonas, sino mártires de la fe. Los mártires que hoy celebramos demuestran la unidad y diversidad eclesial y esta celebración resulta pastoralmente significativa porque ve unidos en un único rito a muchos mártires de una misma arquidiócesis y tiene las siguientes características. La representatividad eclesial del grupo de mártires y de la iglesia en España porque este grupo representa 37 diócesis. Por ello la beatificación de todos ellos juntos es sumamente oportuna y un renovado interés por mantener viva la memoria de estos gloriosos testigos de la fe. Estos mártires son los primeros beatos del tercer milenio. Todos ellos fueron hombres y mujeres muy ejemplares, plenamente entregados a sus ministerios respectivos. Fueron modelos por sus virtudes, por su amor a la Eucaristía y por su devoción a la Virgen. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de este grupo de mártires no tener miedo a gastar nuestra vida en el anuncio del Evangelio. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos